Buenas tardes a todos. En este momento da inicio la mesa 2. Por favor, les rogamos a todos los asistentes que tomen sus lugares, si son tan amables. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa de trabajo en la que espero se nos presenten tres sentencias tan pronto el juez José Ezequiel Santos se incorpore con nosotros. En estas tres sentencias se incorporó la visión de juzgar con perspectiva de género. Agradezco cumplidamente a nuestras invitadas haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación y estar con nosotros el día de hoy para compartir los criterios que emitieron en sus fallos. Antes de hacer un breve comentario sobre las sentencias, quiero comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un papel relevante en permear hacia los juzgadores federales y locales la importancia que tiene juzgar con perspectiva de género. Tan es así que emitió un protocolo para juzgar justamente con perspectiva de género. Para desarrollar esta importante labor, un papel fundamental lo ha tenido la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que como ustedes saben, está integrada por órganos jurisdiccionales y administrativos, tanto federales como locales, en sus diversos ámbitos de competencia, civil, penal, familiar, laboral, electoral, fiscal, administrativo, agrario y constitucional, y cuyos principales objetivos son fortalecer y modernizar la impartición de justicia en México e impulsar y salvaguardar una agenda judicial común entre los órganos impartidores de justicia en el país. Y justamente, como ya lo señalé, un tema de la agenda común de las y los impartidores de justicia es juzgar con perspectiva de género. En este sentido, la MIG, con el objeto de incentivar a las y a los juzgadores que en sus sentencias juzguen con perspectiva de género y defensa de derechos humanos, ha instituido otorgar reconocimientos a quienes así lo hagan. De lo cual, nos hablará la licenciada Mariel Velázquez de Landa, que viene en representación del magistrado Armando Maitret, que por cuestiones de agenda no pudo estar en esta ocasión con nosotros, desafortunadamente, porque es un convencido del género y de la defensa del género. Ahora sí, pasando al tema de las sentencias, y para no robarles demasiado tiempo a nuestros expositores, haré un muy breve comentario de la temática que se aborda en cada una de las sentencias que hoy se nos comentarán. La primera será comentada por la magistrada Janine Otalora Malasís, presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, quien nos dará a conocer una sentencia emitida por esa sala, en la que el problema de ilucidar era cómo debían integrarse tanto las listas de candidatos a diputados de mayoría relativa y representación proporcional, así como las de integrantes de ayuntamientos y presidentes de comunidad en el Estado de Tlaxcala. Solamente quisiera hacer mención, si bien esta sentencia, que es excelente, no pudo enviarse a la convocatoria que lanzó la MIG para recibir una mención o un premio por juzgar con perspectiva de género. Esto se debió a que el magistrado Maitret, que es el secretario ejecutivo de la MIG, es miembro de la Sala Regional Distrito Federal, y bueno, no fuera a pensar mal la gente o que hubo mano negra. Entonces, los magistrados decidieron mejor no enviarla, pero es una sentencia, como nos presentará la magistrada, muy sólida, donde con grandes argumentos habla sobre la igualdad política del hombre y de la mujer. En la segunda sentencia, que será expuesta por la juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero, jueza segunda de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, se analizan planteamientos de inconstitucionalidad del artículo 24, fracción séptima de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y de ilegalidad de un oficio emitido por un funcionario del Distrito Federal basado en ese artículo y por el que no se quería considerar a las y a los exoservidores como trabajadores no asalariados. Por último, la tercera sentencia, una vez que el juez se incorpore con nosotros. En ella se abordó el tema del homicidio y la violencia de género y la importancia de que al momento de emitir una sentencia se tomen en cuenta las circunstancias de violencia vividas por las mujeres. Doy el uso de la palabra a la licenciada Mariel Velázquez hasta por 15 minutos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y con mucho gusto yo quiero brevemente platicarles de dónde surge la idea de crear un reconocimiento como el que lanza la MIG por primera vez en 2013, que sin duda no es una ocurrencia simplemente de lanzar un reconocimiento porque era un tema de moda o porque era fuera el tema del que mucha gente estaba hablando, sino que viene un trabajo previo desde 2007, incluso desde la misma constitución de la asociación, en donde se decide crear un plan de trabajo y una línea estratégica a seguir para que eventualmente pudiéramos llegar a ese 2013 y pudiéramos lanzar el reconocimiento que se lanza. Básicamente lo que nosotros hacemos en la asociación desde 2007 es decidir que lo primero que se tiene que hacer es diagnosticar cuál era el estado en los órganos que impartían justicia sobre su conocimiento en materia de género, qué tan familiarizados estaban tanto secretarios como personal administrativo, incluso los mismos juzgadores con el tema, para lo cual, bueno, pues básicamente lo que hacemos es conjuntamente con la CONATRIB hacer un diagnóstico en 15 tribunales superiores de justicia y lograr que los resultados pudiéramos compartirlos con el resto de los tribunales que están asociados con nosotros. Esto, bueno, fue un trabajo larguísimo, fue un trabajo muy duro, fue un proyecto que duró 18 meses y cuyos resultados están ahí y están al alcance de todos los tribunales y que de hecho al día de hoy muchos de los tribunales que empiezan a implementar y a crear sus unidades de igualdad de género lo hacen en base a los resultados que tuvimos de este diagnóstico. Entonces, bueno, en 2007 se decide que ese era el primer paso a seguir, ver en dónde estábamos en esta materia, pues no en todos los juzgados porque era evidentemente imposible, pero bueno, con un universo pues bastante confiable. Después, y en paralelo, lo que hace la asociación de 2007 a 2012 es intentar en la mayor medida de lo posible difundir y poner a disposición de los impartidores de justicia las herramientas técnicas para comprender y aprender qué significaba juzgar con perspectiva de género, lo cual evidentemente seguimos en esta tarea que es una tarea, bueno, prácticamente pues interminable porque siempre hay más gente a la cual capacitar, pero bueno, llevamos ya algunos años con esto, evidentemente hemos tenido pues aliados fundamentales, ministros de la Corte, magistrados con toda la experiencia que cada vez que pueden y cada vez que tenemos alguna reunión para esto nos acompañan y explican sus metodologías, sus experiencias, cómo ellos han ido aprendiendo a juzgar con perspectiva de género y esta ha sido una tarea constante de la asociación hasta que, bueno, eventualmente llegamos a noviembre de 2012. En noviembre de 2012 nuestra asociación tiene una asamblea anual en donde instalamos una mesa de equidad de género y en esa mesa se decide por unanimidad de los que estaban presentes en la mesa que ya era momento una vez teniendo el diagnóstico y una vez habiendo ya tenido tres o cuatro años trabajando en el tema de la metodología que ya estaban las condiciones, si bien incipientes y era solo un arranque, era el momento de crear incentivos para que los impartidores de justicia se animaran a ingresar a participar en un proyecto como este. Entonces, bueno, con el reconocimiento a MIG cuando se decide crear buscamos tres cosas. La primera era crear un incentivo para que las y los impartidores de justicia se animaran a involucrarse más en aprender a juzgar con perspectiva de género, que como toda cuestión novedosa involucraba un proceso de aprendizaje teórico. Teníamos muy claro que quienes no sabían cómo hacerlo o quienes no se habían animado a hacerlo probablemente era porque no tenían las herramientas para hacerlo. En segundo lugar, lo que el reconocimiento buscaba era reconocer el esfuerzo de quienes poco a poco se atreverían a romper con paradigmas e intentar hacer las cosas de manera diferente. Teníamos muy claro y sonaba muy fácil que de la noche a la mañana no le íbamos a poder pedir a jueces que llevaban toda una vida impartiendo justicia de cierta manera, que dejaran atrás esa forma convenida, compartida y aprendida de hacer las cosas. Entonces, el reconocimiento lo que buscaba era hacer un incentivo más. Y finalmente, la tercera cosa que buscaba este reconocimiento era contar con la apertura de querer someter al escritinio de un jurado, un trabajo personal o colegiado, cuestión que tradicionalmente ha sido difícil al interior de los órganos impártidos de justicia, que bueno, esto obviamente va de la mano justamente con cuestiones de acceso, mayor acceso a información pública, ¿no? También por esa línea de trabajo estábamos trabajando. Entonces, bueno, una vez creados los incentivos y encontrados los mecanismos para sacar a la luz tales sentencias, en noviembre de 2002 se aprueba y lanzamos en abril, la primera vez, en abril de 2013, la convocatoria. Esa convocatoria se lanzó conjuntamente por AMIG y por ONU Mujeres. ONU Mujeres, como el gran respaldo de que esto era un reconocimiento muy serio y buscando llegar a la mayor cantidad de jueces y de magistrados posibles, porque, bueno, evidentemente sabíamos y iba a ser lo más fácil empezar con Judicatura Federal únicamente, pero decidimos aventurarnos a abrirlo a todos los juzgadores del país, buscando sobre todo esas sentencias de primera instancia que, por supuesto, estuvieran ejecutoriadas, pero para que los jueces de primeras instancias se sintieran con la libertad y animarlos a juzgar con perspectiva de género desde los primeros momentos, desde las primeras instancias. Entonces, bueno, lanzamos esta convocatoria. Ya ahora, tradicionalmente, en abril de cada año vamos a lanzar las convocatorias. Las convocatorias permanecen abiertas durante cuatro meses. En esos cuatro meses nosotros hacemos, pues, lo que… con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, la mayor difusión posible, invitándolos a todos a que participen. Y, bueno, tanto en la primera como en la segunda emisión, cerramos con 48 sentencias el primer año, con 35 sentencias el segundo año. El segundo año no es que hayan participado menos, sino que muchas de las sentencias de género como que tenían una categoría mucho más genérica de derechos humanos y finalmente nos pidieron ser cambiadas al reconocimiento de acceso a la justicia y derechos humanos. Entonces, teníamos un universo mucho más grande en el segundo año de participación, pero decidimos enviarlas a la categoría de derechos humanos. Entonces, por eso ahí está… parecería que concursaron menos, no concursaron más, pero quedaron finalmente inscritas en esa categoría 35 sentencias. Las materias, bueno, como se podrán imaginar, son muy grandes. Básicamente, las que mayor participación tuvieron fueron la materia penal, la materia electoral, la materia civil, unas cuantas de administrativa y laboral. Administrativa y laboral fueron las que tuvieron menor participación, siendo las más grandes la penal y la electoral. Con el tema de los jurados, bueno, nosotros hemos intentado buscar un perfil, obviamente de especialistas en materia de género, pero que de alguna forma hayan sido personas cercanas a los temas de la judicatura, a los retos que tienen los jueces, porque muchas veces es muy fácil juzgar un documento sin saber todos los límites, todas las restricciones y todos los problemas a los que se enfrentan los jueces al emitir una sentencia. Entonces, nuestro principal perfil, por supuesto, siempre es la experiencia en materia de género, pero después sí hemos sido muy cuidadosos en buscar este tipo de personalidades con esta experiencia. Y bueno, rápidamente, en la primera generación nuestro jurado estuvo integrado por la doctora Leticia Bonifaz, que en ese momento era directora de la División Académica de Derecho del CIDE, por la doctora Corina Giacomelo, que es especialista en materia de género en la Universidad Autónoma de Chiapas, y en tercer lugar por la maestra Cristina Jardaga, que es también especialista en una ONG que se llama X Justicia para las Mujeres. En la segunda generación, el jurado calificador estuvo integrado por el doctor Miguel Raba Godor Becker, que es académico del Departamento de Derecho del Ibero, especialista en materia de género, por la maestra Ana Sofía Torres Menchaca, académica del ITESO de Guadalajara, también especialista en temas de género, y por la maestra Estefanía Vela Barba, que es responsable del área de derechos sexuales y reproductivos del CIDE. En esta segunda generación de reconocimientos, el jurado tuvo un perfil mucho más académico que en el primero, porque en el primero estaba un poco más balanceado por la persona de la ONG, pero en ambos casos el perfil siempre fue especialista del más alto nivel. Y bueno, lo que nosotros les pedimos a los jurados, y eso nos importa muchísimo, que lo supieran los jurados, que lo sepan los impartidores de justicia que participaron, que pueden participar, y este también aprovecho para hacer un comercial, porque abril está a la vuelta de la esquina y los invitamos a que participen. El reconocimiento a mi hija a sentencias, tanto de derechos humanos como de género, no busca poner a competir sentencias participantes. Nosotros no hacemos un ranking de primer, segundo y tercer lugar de cuáles son las mejores sentencias, de ninguna manera, y eso es creo que lo último que queremos con nuestro reconocimiento. Lo que queremos con este reconocimiento es poner a la luz sentencias que puedan servir a otros impartidores de justicia como ejemplo, y si no como ejemplo, como guía para cómo impartir justicia con perspectiva de género. En este sentido, pues por supuesto que queda muy por fuera la idea de una competencia como tal, sino simplemente se trata de darle luz a estos documentos que difícilmente llegan a las ONGs, a la academia, y que necesitan un espacio para que la gente las lea, las conozca, para que vean lo mucho que se está haciendo. Y además, y esto es muy importante, nosotros, bueno, el Estado mexicano, le costaba mucho trabajo buscar y encontrar sentencias para reportar ante organismos internacionales, CEDAW específicamente, y la ONU también, como parte de los compromisos internacionales del Estado de México, está ir reportando estadística de cuántas sentencias en materia de género, y en muchas otras materias se están emitiendo, y la verdad es que nosotros tenemos el problema, sobre todo a nivel local, que como cada tribunal es responsable de cómo emite sus estadísticas, pues muchos tribunales no tienen esta, digamos, diferenciación de cuántas sentencias emite con perspectiva de género. Bueno, eso sería autocalificarse, pero simplemente en cuántas está involucrada una mujer, diversas cuestiones con las que se podría saber que se está buscando una sentencia con perspectiva de género. Entonces, a raíz de que nosotros tenemos estos reconocimientos, no es que por supuesto la MIG esté reportando CEDAW el número de sentencias con perspectiva de género, sino que son los propios observatorios ciudadanos de sentencias, la Corte se acerca mucho con nosotros para conocer estas sentencias. Entonces, si bien nosotros no somos el agente que tiene la responsabilidad de reportar ante el organismo internacional, estamos creando este círculo virtuoso y esta cadena de valor, donde quienes se encargan de estar buscando estas sentencias han encontrado en la MIG un lugar donde pueden encontrar una fuente confiable de la información, lo cual ha resultado también muy importante. Y bueno, pues en cada una de estas generaciones, en el primer año dimos, como eran muchas más las participantes, se dieron ocho reconocimientos y ocho menciones especiales en la primera generación de participantes, y en la segunda fueron cuatro reconocimientos y tres menciones especiales, de las cuales aquí nos van a platicar dos, más la de la magistrada. Y bueno, a futuro, y ya para cerrar, nosotros tenemos dentro de la Secretaría Ejecutiva de la MIG muchos retos. El más importante para nosotros es el de la difusión y es el del convencimiento a los impartidores de justicia que pueden participar en esto, vuelvo a repetir, no como una competencia, sino como un espacio para dar a conocer sus resoluciones. Y bueno, finalmente nada más quiero comentarles que por parte de la Suprema Corte, que se ha hecho un esfuerzo muy importante en la materia y en derechos humanos, nos regalaron, hicieron un curso en línea muy importante que se llama Reforma DH. Reforma DH se puede consultar y cursar en línea, pero tienen unos documentos muy valiosos que traigo aquí algunos ejemplares para todos los participantes. Entonces, no estoy muy segura cuál es la logística, pero seguramente cuando salgan les regalarán una bolsita de Reforma DH. Pues eso es todo, magistrada. Gracias por el saludo. Gracias, Mariel, y muchas gracias a nombre de todos los juzgadores federales y locales a la MIG por este espacio que nos hable, por este espacio justamente de querer ir más allá de nuestras intenciones, y no quedarnos nada más con aspectos meramente formales. Todos estamos muy agradecidos y efectivamente es un incentivo para participar en este tipo de... convocatorias en este tipo de eventos, y muchísimas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Janine Notalora Malasís. Solamente voy a hacer una breve semblanza curricular de ella. Se obtuvo título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado de estudios profundizados en Sociología Política y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne de Paris, Francia. Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la UNAM. Trabajó como secretaria legislativa y coordinadora de secretarios en el Senado francés. En el Poder Judicial de la Federación fue secretaria técnica de ponencia del Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral se desempeñó como secretaria instructora del magistrado Manuel González Oropesa en la Sala Superior. En 2013 fue designada magistrada de la Sala Regional de Dice Tribunal Electoral, con sede en el Distrito Federal, sala que preside desde entonces. Ha impartido diversas conferencias en materia electoral y otros temas, así como publicado numerosas obras de esta materia y de otras. Muchas gracias. Le cedo los sueldados. Muchas gracias, magistrada Gabriela del Valle. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero antes que nada agradecer a las instituciones organizadoras la invitación a participar a este evento, en particular a las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Electoral del Distrito Federal, pero reconocer también la relevancia de la organización de estos eventos, que finalmente al hacerlo de manera recurrente, refuerzan en todos nosotros la necesidad, la urgencia, de llevar a cabo cotidianamente actos para justamente luchar contra esta violencia que se ejerce sobre las mujeres y que desgraciadamente en nuestra sociedad se ejerce cada día más. En esta mesa estamos reunidas juzgadoras de diversas materias. Tenemos a la licenciada Mariel Velázquez, que representa de alguna manera una asociación justamente de impartidores e impartidoras de justicia y estamos reunidas en la sede de un órgano jurisdiccional electoral. Creo que con esto se confirma el compromiso que tenemos en aras de luchar contra esta cualquier forma de violencia contra las mujeres. Además, el evento se lleva en un contexto histórico en México muy importante debido a la reciente reforma constitucional y legislativa en virtud de la cual se introduce el principio de paridad de género en las candidaturas a diputados, a legisladores federales y diputados locales. Es importante, primero, porque se eleva a rango constitucional la paridad de género. Segundo, porque es el primer año que lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar en cuanto a las elecciones de diputados federales, pero lo vamos a aplicar también en 17 entidades federativas, entre ellas el Distrito Federal. Por ende, va a ser un reto para los jueces electorales poder echar a andar justamente esta paridad de género, lograrla y yo tengo la esperanza de que también la podamos extender a los ayuntamientos y no quedarnos únicamente a nivel del poder legislativo. Es un logro, es un logro de todas, definitivamente, ciudadanas, jueces, actoras políticas, esta inclusión de la paridad dentro de nuestra norma constitucional. Yo siempre he sostenido que las cuotas de género, entendiendo estas como un porcentaje menor al 50%, son inconstitucionales, porque son contrarias al artículo cuarto constitucional que establece lisillanamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Por ende, no puedo más que, en efecto, congratularme de que se haya introducido este principio recordando nada más de que no venía en la iniciativa de ley, fue introducido a raíz de la intervención de diversas senadoras, entre ellas la primera Angélica de la Peña, y posteriormente fueron tomando la palabra senadoras de todos los partidos políticos, solicitando la enmienda para que se agregar este principio constitucional. Falta ahora ver que los partidos políticos cumplan con ella, pero también que los ciudadanos formulen cada vez más un voto diferenciado en cuanto a género. Impartir justicia con perspectiva de género, como ahorita lo decía la licenciada Velázquez, es justamente lo que permite visualizar y reconocer primero la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre los hombres y las mujeres que se expresan en su vida cotidiana en opresión, injusticia, subordinación, discriminación y violencia, obviamente hacia las mujeres, dentro de nuestra organización genérica de nuestras sociedades. Y esto lleva a las mujeres a hacerlas invisibles en muchos aspectos y a darle condiciones de vida menores. Es por ello que quienes tenemos la gran labor y la importantísima función social de impartir justicia, debemos al momento de resolver un juicio, primero identificar y evaluar en los casos que estamos estudiando cuáles son los factores como los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho, de acuerdo justamente a los roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y o género, la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, o la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, en las resoluciones y en las propias sentencias. Es indispensable que como juez logremos detectar las circunstancias estructurales que perpetúan justamente estas violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad de género de las personas, enfatizando aquí la importancia que la labor jurisdiccional tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural de quienes justamente acuden ante nosotros para resolver una controversia. Y creo que aquí puedo decir y resaltar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha marcado una línea evolutiva en materia de género a lo largo de estos últimos años a través de diversas sentencias que han dado lugar a una mayor participación política de la mujer, pero además consolidando la perspectiva de género en esta impartición de justicia. Creo que como muy bien lo señalaba la licenciada Velázquez antes, ha sido muy difícil hacer entrar en las mentes de los jueces y de quienes colaboran con los jueces esta urgencia y esta necesidad de incluir el concepto de la perspectiva de género en la impartición de justicia. Voy a citar, antes de abordar el caso de Tlaxcala, quisiera hacer una línea de tiempo de cómo el Tribunal Electoral en el ámbito político ha ido marcando poco a poco estas pautas, primero de manera tímida y poco a poco de manera cada vez más agresiva. El primero de los casos fue en el año 2009, el caso conocido como Mari Telma Guajardo, en el que por primera vez la Sala Superior dispuso que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional consiste en colocar de forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa en cada segmento de cinco candidaturas. Eso de manera a evitar que no se siguieran dos géneros dentro de un mismo fragmento. Con esta interpretación lo que hizo la Sala Superior fue enfatizar la obligación de alternar, es decir, evitó romper con el equilibrio entre los sexos, que es lo que podía provocar que dos candidaturas del mismo género estuvieran una después de la otra, causando con ella justamente la sobrerepresentación al momento de acceder al cargo. Con ello lo que se logró fue nivelar las posibilidades que tienen ambos géneros de acceder al cargo, porque este es otro de los debates que se tiene cada vez más dentro del Tribunal Electoral, es el derecho a través de la candidatura o el derecho a desempeñar el cargo. Y hemos ido avanzando desde la postulación al derecho al desempeño al cargo. Posteriormente, en el año 2010, el Tribunal tuvo que resolver un asunto interno a un Tribunal Electoral en el Estado de Sonora, interpretando justamente el principio de alternancia con la equidad de género. En este caso, acudió una magistrada electoral que quería ocupar la presidencia del Tribunal Electoral y se le estaban negando sus colegas, porque lo que estaban haciendo era elegirse siempre varones y repitiendo por tercera ocasión uno de ellos que ya había desempeñado el cargo. Acude esta magistrada ante la Sala Superior y lo que hacen los magistrados es una interpretación simplemente de la norma constitucional que tenía en aquel entonces el Estado de Sonora que establecía los principios de rotatividad y participación vinculados al de alternancia de género en su conformación. Con ello, se le dio la razón a la magistrada actora y se ordenó que se le diese el cargo de presidenta del Tribunal Electoral por el periodo de un año, que es la duración que correspondía a cada uno de los presidentes en funciones. Posteriormente, se da aquel famoso paso y gran paso cualitativo y cuantitativo que constituyó la famosa sentencia del caso de las Juanitas que se resolvió en el año de 2011. Y no voy a ser muy exhaustiva porque es una sentencia más que conocida por todos y todas las presentes aquí en este caso. Fue una sentencia que permitió que el actual Congreso de la Unión en ambas cámaras tenga aproximadamente 32, 35% de mujeres, que es una cifra histórica, que ello se logró justamente porque las fórmulas, la sala ordenó que las fórmulas estuviesen integrados por propietario y suplente del mismo género y además estableció que la equidad de género eran cuotas en aquel entonces, debía respetarse sea cual fuese el método de selección de candidatos. Pero yo aquí quiero hacer un reconocimiento y quiero decir que un tribunal, por mayor formación que tenga, por más ganas que tenga, que tengan sus integrantes de impartir una justicia con perspectiva de género, si los ciudadanos no acuden ante el tribunal, este no puede emitir sentencias. Y aquí sí quiero hacer un reconocimiento a todas estas mujeres porque fueron varias, bastantes, las actoras que promovieron este juicio, actoras que representaron absolutamente todos los partidos políticos, incluso hubo ciudadanas ajenas a la militancia política, que vinieron y el primer proyecto que se circuló fue un proyecto de desechamiento porque se dijo no tienen interés jurídico, no nos están diciendo que se les negó el registro, tampoco nos están diciendo que quieren ser candidatas. Y aquí es donde da un brinco y un salto importantísimo la sala superior porque dice, bueno, pero es que no van a poder serlo. O sea, justamente están impugnando un acuerdo del entonces Instituto Nacional Electoral que hace que cuando se aplique ya no van a poder ser candidatas, se les da el interés jurídico y la sala justamente en la suplencia de la queja va más allá de lo que piden las actoras porque éstas venían contravirtiendo justamente que se aplicara la cuota de género a pesar del método de selección. Y la sala superior dice, vamos a ir más allá. O sea, que ese es el trabajo del juez, me parece, que es donde justamente va trabajando con filigrama de alguna manera y la sala superior dice, cómo podemos realmente hacer que esta cuota sea respetada y la única manera es que las fórmulas queden integradas con el mismo género. No había agravio en ese sentido e incluso platicando con alguna de las actoras decía, no, eso es ir más allá, es el sueño imposible. No lo pedimos. Y finalmente el juez, en ese afán de lograr que la participación política de las mujeres sea real, va más allá y crea los mecanismos y da las soluciones para que sea real esta paridad de género. Posteriormente, citaré brevemente una sentencia de la sala Jalapa que también fue muy interesante porque aquí se trató de la elección de diputados en el estado de Oaxaca de representación proporcional. Hubo un partido, el Partido de Acción Nacional, presenta sus listas, sus fórmulas alternadas, hombre-mujer y así sucesivamente. Al concluir el proceso electoral, el partido tiene solo derecho a dos diputados por representación proporcional. Pero resulta que la segunda fórmula a la que tenía derecho, que estaba integrada por mujeres, también había ganado el distrito por la vía de mayoría relativa. Entonces, ¿qué hace el instituto local? Le parece muy sencillo, le da la diputación de RP a la primera fórmula de varones y luego se la da a la tercera también de varones. Entonces, acude la cuarta fórmula de mujeres ante el tribunal local diciendo aquí ya no se está respetando el género, el tribunal local confirma y cuando acuden ante la Sala Jalapa, la Sala Jalapa sostiene el criterio justamente de que postulación y acceso al cargo deben de ser concebidos, deben de ser dos derechos justamente iguales y por ende decide que no accede a la diputación de representación proporcional en la tercera fórmula, sino la cuarta, de manera que sea un hombre y una mujer. Finalmente está la sentencia en cuyo trabajo participó también la magistrada Gabriela del Valle cuando estaba con nosotros, en la que la Sala Distrito Federal tuvo que pronunciarse sobre justamente un acuerdo del Instituto Estatal de Tlaxcala en cuanto a la elección de diputados locales, de ayuntamientos y de presidentes de comunidades. Quiero señalar que Tlaxcala se distingue por ser uno, o en aquel entonces, estamos hablando de 2013, antes de la reforma constitucional, uno de los pocos estados que tenía el principio de la paridad de género desde la Constitución, 50-50. Y el problema que tuvimos fue primero a nivel de diputados, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, porque los números eran impares, tanto los distritos como las listas de ERP. Por ende, si seguíamos la jurisprudencia de la Sala Superior, que hace que se tiene que integrar cada fórmula por hombre por el mismo género, íbamos a tener una sobre representación, porque habría siete de un género y siete y ocho de otro género. Por ende, decidimos que la jurisprudencia de la Sala Superior no aplicaba. ¿Y por qué no aplicaba? Porque es una jurisprudencia hecha justamente para que las mujeres puedan realmente acceder al cargo. Aquí lo que nosotros quisimos era hacer que este acceso al cargo de la mujer sea aritméticamente lo más accesible que pudiera ser. Por ende, dijimos la última fórmula, tanto en mayoría relativa como en ERP, debe de estar integrada por los dos géneros. Suponiendo que asumiera la fórmula 13, en cualquiera de los casos, asumiría el propietario, pero si el propietario llegase a faltar por alguna razón, subía el suplente y por ende tenía posibilidades de entrar también el segundo de los géneros. Fue todo un debate, no inaplicamos, no inaplicamos que fue un asunto que no tuvo consecuencias mayores por inaplicar una jurisprudencia o no respetarla. En materia de ayuntamientos, aquí se planteó la pregunta de cómo íbamos a aplicar este principio de paridad. Se aplica, obviamente, en cuanto a la lista de regidores, que son los que van por el principio de representación proporcional. Pero aquí lo que hicimos fue hacer una lectura que iba más allá en virtud de que hay una disposición en el Código Electoral de Tlaxcala que dice que para los ayuntamientos se registran listas que comprenden desde el presidente municipal y al síndico, aunque sean electos por mayoría relativa. Por ende, determinamos en esta sentencia que la paridad iba a aplicarse en la lista completa e iba a ser determinada por el género del candidato a presidente municipal. Es decir, concebida esta como un solo bloque, como una sola lista. Pero fuimos más allá. Es decir, cómo tenía que aplicarse justamente este 50%. Solo en las candidaturas o también en las posibilidades de que llegase la mujer al cargo de presidenta municipal. Señalando que yo estoy convencida de la importancia de que también estén mujeres desempeñando este cargo por la cercanía que se tiene con la ciudadanía porque es el cargo electoral en el que se toman las decisiones que afectan mucho más la cotidianidad de los ciudadanos. Entonces, en la sentencia se determinó que esta paridad de género no solo debía de ser vertical, es decir, dentro de la misma lista de candidatos para el ayuntamiento, sino que también horizontal. Es decir, atendiendo a la totalidad de la entidad federativa que comprende 60 ayuntamientos, por lo cual en 30 ayuntamientos se debían de presentar listas encabezadas por una candidata a presidenta municipal y en los otros 30 ayuntamientos listas encabezadas por un varón candidato a presidente municipal. Esto es un precedente y será un precedente, creo yo, al momento en el que resolveremos justamente probablemente los casos que se vengan a presentar en las entidades federativas en las que se vayan a renovar en esta ocasión las presidencias municipales. En cuanto a los presidentes de comunidad, que es una figura que existe en Tlaxcala únicamente y que son varios presidentes de comunidad en cada municipio en base al número de habitantes por municipio, aquí no tomamos esta misma determinación por la simple razón de que algunas presidencias municipales se eligen por el sistema de usos y costumbres en tanto que otras se eligen por el sistema de partidos políticos. Únicamente establecimos que donde se elegía por partidos políticos se tenía que respetar obviamente el principio de paridad. Esto fue lo novedoso justamente en esta sentencia de Tlaxcala y quiero aquí señalar no sé cómo vaya con el tiempo que el tribunal ha también tomado criterios no sólo en cuanto a la protección del derecho de las mujeres en el ámbito de los cargos electorales también ha tomado determinaciones relevantes en cuanto por ejemplo a la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos. Uno de ellos fue justamente la integración de un órgano nacional del partido de la revolución democrática en el cual el presidente decía como los miembros son electos directamente por el designados directamente por el presidente en base a diversas corrientes en fin que había todo un mecanismo establecido por el propio estatuto la sala superior le dijo no rige primero el artículo 8 de los estatutos que establece la paridad por ende tiene que ser un órgano integrado 50% de mujeres y se le ordenó desintegrar a la comisión que se había nombrado para tener un órgano ya totalmente paritario y incluyó que incluso las sustituciones que se harían porque aquí es donde viene justamente el fraude a la ley debían de ser sustituidas por el mismo género creo que con esto confirmamos la teoría de que el juez no sólo aplica el derecho el juez crea la norma también y crea también derechos y eso lo pudimos ver justamente con estas últimas reformas en el ámbito político-electoral en que criterios sostenidos por el juez han sido introducidos en la norma y no ha sido sólo esta la primera vez y han habido casos anteriores de sentencias del tribunal electoral incluso diría yo de votos particulares que han pasado a ser parte de la norma de ahí la relevancia justamente de esta impartición de justicia con una perspectiva de género y con una perspectiva también agregaría aquí indígena porque si a uno le a un juez electoral le preguntan cuántas mujeres indígenas han acudido a nosotros pidiendo el acceso al cargo han sido muy pocas casi no las ha habido ha habido muchísima jurisprudencia mucho reconocimiento de las elecciones por usos y costumbres pero las mujeres de estas comunidades acuden poco a la justicia electoral falta mucho por hacer falta lograr una paridad también en los órganos administrativos electorales falta lograr la paridad en los órganos jurisdiccionales electorales creo que ya en esta misma sede en alguna ocasión he sostenido que cuando intervienen las cuotas partidistas se acaban las cuotas de género y creo que eso suele suceder mucho pero creo que está justamente en las manos de los jueces lograr revertir esta situación y con esto doy por concluida mi plática muchas gracias la jueza más cordial bienvenida en primer lugar me debo a ustedes normalmente a los auditorios y les agradezco su presencia infinitamente y valiosamente en este recinto agradezco también la invitación del tribunal electoral del distrito federal y es para mí un honor estar aquí y para la mig también todo el esfuerzo que ha realizado en estos años en donde lo que busca es promover que se conozcan las sentencias y ciertamente no son concursos de ninguna manera pero sí que ustedes sepan que nos debemos a ustedes que los jueces y magistrados de este país tenemos una misión y esa misión es servirles y servirles bien que estamos para eso es nuestra obligación no es un favor sino nuestra obligación constitucional servir y gracias a ustedes gracias a los justiciables que tocan las puertas de la justicia nosotros podemos ver la dinámica de los derechos fundamentales y podemos ampliarlos en algunos casos o en otros desgraciadamente también se están limitando y restringiendo a pesar de las reformas constitucionales de 2011 que eso es lo que más pendiente da para algunos que somos garantistas y mucho por otro lado ciertamente lo ha comentado la doctora Mariel la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un esfuerzo considerable y ha tenido un papel relevante y fundamental en todas las cuestiones para grupos vulnerables con los protocolos que ha emitido que ustedes conocen porque están en su página web que es www.scjn.gov.mx tiene en concreto el protocolo para juzgar con perspectiva de género el protocolo para personas migrantes el protocolo para comunidades y grupos indígenas el protocolo para juzgar cuestiones de los derechos de las niñas niños y adolescentes entre otros y ha hecho una tarea clave con la sensibilización que nos ha dado a los juzgadores a lo largo y ancho de este país para que tratemos de ver los asuntos específicamente por lo que hace a la cuestión de estudiarlos con perspectiva de género con una visión amplia y dando respuesta también a los tratados y convenios internacionales en la materia que México ha firmado lo comentaba ya la maestra Mariel de la CEDAO México tiene que dar reportes periódicos porque estamos condenados por la CEDAO en todos los ámbitos en el poder ejecutivo en el legislativo y en el judicial también y permanentemente hay un monitoreo al Estado mexicano para el cumplimiento de estos tratados y convenios internacionales en concreto la CEDAO que es la convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la de Belém do Pará también para erradicar la violencia en contra de la mujer yo tuve la fortuna y no es otra cosa y verdaderamente estoy consciente que fue un privilegio y una fortuna de que llegara a mi escritorio este asunto de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales que lo que querían era una credencial como trabajadores no asalariados y les quiero dar la visión amplia también que me caracteriza a mí a mí me gusta estudiar mis expedientes y me gusta leerlos y me gusta verles rostro y verles voz en una ocasión cuando resolví el del Nevado de Taluca llegó que también la cuestión ambiental me encanta llegó posteriormente el abogado y me dijo que era el propio quejoso vengo a presentarme ya una vez que usted resolvió el asunto dije no se preocupe ya le había visto la cara al momento en que abrí el expediente y ciertamente lo hago y lo que empecé a advertir les voy a dar las fechas y los tiempos para que vean ustedes el calvario por la que pasaron las y los trabajadores sexuales para que y para animarse también a presentar la demanda a presentar los escritos de petición ante las autoridades competentes porque ciertamente y lo subrayo son los excluidos sociales las y los excluidos sociales en un estado democrático constitucional social y de derecho no ha lugar a exclusiones de grupos y no ha lugar ni a marginados ni a ni a excluidos como les digo pero de ninguna y a nadie le interesaba que las trabajadoras y los trabajadores sexuales fueran considerados personas con derechos cualquier otra cosa menos derechos si vieran lo que decían en el expediente aparte que les voy a contar algunas cuestiones y las transcribí en la sentencia y los argumentos de la asamblea legislativa del distrito federal para defender la constitucionalidad del artículo reclamado se van de espaldas pero el punto era los tiempos y que estas mujeres y hombres ahorita cuando yo revisaba el expediente decía ahorita están siendo un grupo vulnerable ahorita están siendo marginados ahorita marginadas y marginados ahorita están siendo explotadas y extorsionadas por los propios agentes del estado por los propios policías y por los propios agentes ministeriales que cuando llegaban ellas y ellos a denunciar el delito de violación o de extorsión porque los agentes policíacos y los agentes ministeriales y específicamente los policíacos cuando hacían las redadas lo que hacían era quitarles parte del producto de su trabajo para que pudieran seguir trabajando y para que pudieran seguir manteniendo a sus familias que muchas veces ellas ni siquiera sabían que se dedicaban a la prostitución o ni siquiera saben que se dedican a la prostitución y eso se advertía decían en el expediente somos un grupo vulnerable y estamos siendo explotadas y extorsionadas por los propios agentes del estado cuando iban a denunciar el delito de violación saben que les decían los agentes del ministerio público a las y los trabajadores sexuales les decían usted viene aquí a denunciar que el policía la violó si usted se dedica a la prostitución cuál violación de ese tamaño es su exclusión social cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales acudían a los servicios de salud pública les decían ustedes aquí no tienen acceso a los hospitales públicos usted es trabajadora sexual y así una cantidad de violación una sistemática violación a sus derechos fundamentales que advertí y por eso en la sentencia además les voy a dar el capítulo final no solamente ordené que las autoridades del distrito federal les entregaran sus credenciales como trabajadoras no asalariadas sino también que les dieran cursos y talleres para poder tener otra alternativa de vida que les enseñaran sus derechos fundamentales y sus derechos humanos como el derecho a la salud como el derecho a la educación como el derecho a una vivienda digna como el derecho a una rama del derecho a la salud que es la salud sexual y reproductiva entre otros derechos fundamentales que ellas necesitan el derecho a formar sindicatos como otros tantos derechos fundamentales que ellas necesitaban conocer de que les servía la credencial como trabajadoras no asalariadas si no sabían que tenían derecho a la salud y a que no las marginaran en los hospitales públicos si no sabían tampoco que tenían derecho a la educación y el Estado en ese sentido también fracasó porque muchas de estas mujeres y hombres que se dedican a la prostitución en el caso concreto de la demanda de amparo presentada todas ellas eran mayores de edad todas y todos ellos eran mexicanos y todas y todos ellos acudían por propio derecho esto facilitaba mucho porque en el derecho de petición presentado ante las autoridades del Distrito Federal también manifestaban estos puntos mayores de edad mexicanos y por propio derecho y porque facilitaba el asunto quedaban excluidos las y los extranjeros en ese sentido no me metía con cuestiones migratorias de si tenían o no en orden sus papeles para estar con una legal estancia en el país quedaba excluida la prostitución infantil también porque eran mayores de edad y quedaba excluida la trata de personas también que en estos casos todos lo conocemos es altamente penado por las leyes criminales tanto nacionales como en tratados y convenios internacionales y esa era la dinámica este asunto bailó mucho y bailó mucho porque en la actualidad todo es trata de personas y todo es pornografía y prostitución infantil cuando llega a tu escritorio un asunto de trabajadoras sexuales que quieren su credencial lo primero que haces es negativa de amparo y en mi caso no en mi caso dije aquí hay situación de vulnerabilidad y aquí hay dolor y aquí me debo y de aquí soy y sí no no en realidad no hay bravo a ellas bravo a ellas y bravo a ellas que me permitieron servir y bravo a ellas que me permitieron hacer justicia y y lamentablemente quieren ver todo el calvario por el que pasaron ellas presentaron previamente ya lo habían presentado pero su derecho de petición es del 20 de febrero de 2013 las autoridades evidentemente por la complejidad del tema y lo delicado del tema no se animaban a decirles si te doy tu credencial como trabajadoras no asalariadas por el costo político quizá que esto significaba o por alguna otra razón que para mí es incomprensible porque las autoridades estamos para hacer nuestro trabajo con el costo que tenga en el ámbito de la persona o con el costo que tenga político porque para eso estamos para actuar en el ámbito competencial nunca contestaron las autoridades del distrito federal fue a partir de que se vinieron al amparo la petición es del 20 de agosto perdón de 2012 el 20 de febrero de 2013 fue cuando presentan el amparo y una vez que se admitió el amparo y que yo estaba en el juzgado primero pero que el juzgado primero con la anterior titular determinó que era incompetente porque era materia laboral lo remite al juez laboral y el juez laboral también dice yo también soy incompetente y ellas ellas bailando mientras con la incompetencia ellas necesitan una respuesta rápida se va al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y resuelve el conflicto competencial y dice que es materia administrativa porque se trata de un derecho de petición de autoridades de la administración pública del distrito federal y que tiene que ver con la cuestión del ámbito que les digo del ámbito de la materia administrativa llego al juzgado primero el 16 de octubre de 2013 y ya estaba determinada la competencia y les digo que cuando vi el expediente dije esto amerita la mayor rapidez y desde el primer momento les voy a confesar que dije es un ampara punto es un ampara y como acoté y como lo limpie fue con esta situación de mayores de edad por propio derecho y mexicanos mexicanos y mexicanas entonces se puso un párrafo en la sentencia en donde se dice no se abordarán los temas referentes al delito de trata de personas y el diverso de prostitución infantil claramente corresponden al ámbito penal y están altamente sancionados en el derecho punitivo nacional así como en diversos tratados y convenios internacionales pero se subrayó lo siguiente no obstante que en esta sentencia no se tocan los temas precisados si se debe mencionar que la legislación los tipifica y además que hay una línea muy delgada entre la prostitución ejercida por propio derecho y aquella que tiene que ver con la trata de personas muy delgada porque muchas de estas trabajadoras sexuales son explotadas no solo por los policías y agentes ministeriales sino por los proxenetas voy a decirlo en el lenguaje coloquial que ellas conocen y que ellas tratan y que lo puse en este lenguaje en la sentencia porque la sentencia se las dediqué a ellas y tenía que ser un lenguaje accesible a ellas y puse la palabra padrote y madrota esa es la palabra porque ellas son explotadas por los proxenetas que es el lenguaje elegante o por los padrotes y por las madrotas a pesar de que se dedican al oficio por propio derecho el jefe de gobierno y especialmente el subdirector de trabajo no asalariado de la secretaría de trabajo y fomento del empleo del distrito federal el 4 de marzo contesta la petición el derecho de petición ejercido por ellas casi fíjense la petición fue de 20 de agosto de 2012 y para marzo de 2013 estaban contestando pero estaban contestando porque iba a ser un amparo para que contestaran por el derecho de petición y en lugar de eso contestan pero les dicen mira no te puedo dar tu credencial como trabajadoras no asalariadas porque el artículo 24 de la ley de cultura cívica del distrito federal me lo prohíbe y me lo prohíbe porque considera la prostitución como una infracción en contra de la tranquilidad de las personas y dice lo siguiente pero vean en la situación de vulnerabilidad reforzada en las que va posicionando a las trabajadoras sexuales este numeral y en ese sentido se desentrañó en la sentencia dice son infracciones contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla así como solicitar dicho servicio subrayo esto en todo caso solo procederá la presentación del probable infractor de la señorita o del joven que se dedica a la prostitución o del cliente por llamarlo así del probable infractor cuando exista queja vecinal esto las posicionaba a que si el vecino tiene necesidad de pagar la cuesta de enero pues entonces denuncia a las trabajadoras sexuales y las lleva entonces sí a la delegación para que sea considerada la prostitución como una infracción contra la tranquilidad y puedan ellos pagar su cuesta de enero o si el vecino decide que se va a ir a cenar con sus amigos las denuncia también como infracción contra la tranquilidad de las personas y lo que ocasiona es que les quiten el producto en la práctica en la realidad que les sigan quitando el producto de su trabajo como lo hacían los policías como lo hacían los agentes ministeriales y como ellas lo manifestaron en el expediente yo dije en vez de generar un círculo virtuoso este artículo 24 fracción séptima de la ley de cultura cívica genera un círculo perjudicial para ellas porque las posiciona a voluntad del vecino si el vecino quiere que trabajen trabajan y si el vecino no quiere que trabajen no trabajan y si el vecino lo que quiere es parte del producto de su trabajo para que sigan trabajando y puedan mantener a sus hijos pues así se los se los va cobrando entonces sin duda alguna cuando la autoridad legislativa presenta en su informe justificado les decía la justificación de por qué es constitucional el artículo lo que dijo es lo siguiente dijo es constitucional este numeral porque no puede considerarse leotextual como trabajo honesto digno y socialmente útil a la prostitución ya que de la lectura del precepto constitucional que consagra el derecho al trabajo es el artículo quinto se advierte que deberán existir diversos supuestos para considerar un trabajo como realmente un derecho humano si bien la prostitución no está prohibida dijo la asamblea legislativa por alguna normatividad sin embargo está considerada como una infracción por llegar a causar intranquilidad en las personas pues la parte quejosa se duele que obtuvo una negativa respecto a una credencial de trabajadoras no asalariadas y dice la prostitución quizás sea lícita sin embargo afecta derechos de la sociedad es decir transgrede los valores principios hábitos y acciones de la sociedad porque como el trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios la prostitución en consecuencia a contrario censu no tiene un esfuerzo físico no tiene un esfuerzo físico subrayo ni mental de tal suerte que considerar a la prostitución y tener el argumento de que la prostitución es una actividad indigna deshonesta o socialmente inútil como lo manejaba la asamblea legislativa del distrito federal no creaba convicción en la suscrita para determinar su constitucionalidad y por el contrario los proxenetas que las explotan los vecinos que las explotan y los agentes policíacos y ministeriales que las explotan se sustentan en este numeral que no es virtuoso insisto que es perjudicial y a mi parecer un órgano jurisdiccional no solamente tiene que ver la constitucionalidad de un artículo decía uno de mis compañeros que lo quiero mucho pero dice Paula tú te basaste en una cuestión de lo que es la moral tuya y por eso por eso resolviste en ese sentido cuando los límites al derecho al trabajo es una moral social el límite para que no se ejerza determinado trabajo es una moral social y mi respuesta fue la moral social que acaso no es la suma de las morales individuales el límite a esa moral social va cambiando a lo largo del tiempo se ha visto con los propios derechos de la mujer la mujer hace 60 años tenía que pedir autorización para poder contratar a su cónyuge tenía que pedir permiso el derecho al voto tiene 65 años más o menos 63 años antes no tenía la mujer el derecho a sufragar no tenía el derecho a votar y a ser votada y dentro de la exposición de motivos usted la conocerá mucho mejor que una servidora de esa reforma es que no vaya a ser que se salieran del de su ámbito de lo privado y del ámbito y que fueran a desestabilizar o que fueran a ser mal influenciadas a la hora de votar entonces sí es un poco preocupante los argumentos que se dieron para la constitucionalidad de este precepto y la forma en la que las trabajadoras y trabajadores sexuales estaban siendo tratadas socialmente marginadas socialmente excluidas socialmente no hay para diferenciar entre seres humanos uno de los argumentos que ellas hacían valer en la demanda fíjense decían venimos a reclamar la violación a nuestro derecho a la dignidad humana uff ya cuando en una demanda te ponen la violación a la dignidad humana es porque las cosas no están nada bien normalmente argumentan llanamente el derecho al trabajo o argumentan llanamente el derecho a la igualdad que también alegaban ellas el derecho a la igualdad a desempeñarse en este empleo o oficio que es lícito constitucionalmente pero decían también en la síntesis de sus conceptos de violación lo puse está en la página 66 de la demanda de la sentencia y dice dicen que se viola en su perjuicio el derecho a la dignidad humana que instituye el numeral primero de la constitución porque con la expedición y publicación del artículo 24 fracción séptima de la ley de cultura cívica no se respetó protegió ni garantizaron los derechos fundamentales entre otros aquel derecho a dedicarse al oficio que les acomodara y ellas se dedican a esto también porque en ocasiones no tienen otra alternativa de vida de los libros que me allegué además de la prostitución para adentrarme en un tema que es bastante oscuro era para una servidora lo confieso pero necesitaba conocer la realidad y cuando menos a través de los libros que es lo que nosotros tenemos acceso y ver a través de la ventana también no podemos estar encerrados en un cuarto de cuatro paredes ni estar sentados aquí escuchando cómo resuelven el mundo cinco personas que no resolvemos nada o cómo resuelven el mundo los grandes mandatarios y los mandatarios unidos del mundo cuando el mundo esté en una crisis laboral esté en una crisis ambiental y esté en una crisis de valores y principios entonces tenemos que aterrizar las cosas allá afuera y esto para concluir ya no tengo prácticamente tiempo fue lo que se hizo en la sentencia se declaró inconstitucional el artículo 24 fracción séptima de la ley de cultura cívica sin lugar a dudas se les se ordenó a las autoridades del distrito federal a que entregaran las credenciales como trabajadoras no asalariadas también sin lugar a dudas y lo interesante es que el miedo que ellas tenían el temor que ellas y ellos tenían de acudir a la justicia se vio desde el derecho de petición acudieron unos tantos a la justicia otros tantos otros nombres después al derecho de petición les decía unos al amparo otros entonces se tuvo que hacer una ahí si tienes que limpiar por causales de improcedencia el asunto necesariamente porque el derecho de petición al haberlo firmado unos 77 el amparo lo presentan ahorita les digo creo que el amparo 67 la petición 77 y al final firmaron la demanda solo 19 del miedo con eso les digo del miedo que tienen y del temor que tenían de acceder a la justicia es su derecho y estamos para servirlas y para servirlos para eso estamos para servir a la sociedad no de que toquen la puerta de la justicia y aquí les resolvemos no es su derecho y nosotros les vamos a servir ven la diferencia de perspectiva es nuestra obligación estudiar su expediente es nuestra obligación analizar la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia nacional y juzgar con perspectiva de género y acatar los tratados y convenios internacionales eso es lo que debemos hacer todos los jueces y magistrados y juzgadores en general de este país servir y gracias gracias y ya con esto concluyo además el hecho de que ellas no conocieran el resto de sus derechos las dejaba igual por esa razón fue por las que le dije a la autoridad que tenía que darles una visión general del resto de sus derechos y curiosamente les voy a contar el final feliz impugnaron las autoridades la sentencia se fue a revisión pero les voy a contar qué pasó se desistieron las dos autoridades del recurso el jefe de gobierno se desistió muy rápido ni siquiera habíamos remitido los asuntos los autos al tribunal colegiado y la asamblea legislativa también se desistió del recurso ya cuando estaban los autos con el tribunal colegiado de circuito al que se le había turnado por razón de estricto turno entonces causó ejecutoria para el 8 de marzo que fue justo la fecha del día internacional de la mujer de 2014 ellas ya tenían sus credenciales pero eso no es todo de las 19 que vinieron al amparo supe después que más de 500 500 trabajadoras y trabajadores sexuales obtuvieron su credencial como trabajadoras no salarias entonces el efecto de una sentencia cuando verdaderamente tiene un efecto práctico da tanta satisfacción de que finalmente ellas fueron visibilizadas en sus derechos y finalmente ellas conocieron ahora están aparentemente yo nunca conocía ninguna ni siquiera la abogada nadie fue pero las han entrevistado mucho y con un orgullo dicen que van a formar sindicatos y con un orgullo dicen tenemos derecho a la salud tenemos derecho a la educación tenemos derecho al trabajo que a mí hasta un nudo en la garganta se me hace porque derechos que son básicos de cualquier persona ellas y ellos los ven como un logro entonces se cumplió muy rápido la sentencia también cumplieron las autoridades con darles cursos porque me dicen ustedes bueno cómo iba a tener por cumplida la sentencia con esto con el hecho de que me mandaran las autoridades las fotografías y los videos fueron cursitos de una tarde pero con eso la iba a tener por cumplida no podía tenerla por cumplida esperando a que tuvieran ellas otro trabajo o a que les enseñaran otro oficio pero sí con que me demostraran las autoridades que les dieron esta visión general era suficiente y otra cosa fueron 500 al final pero de las 19 y los 19 no todos solicitaron al final del día sus credenciales y aquí el secretario que es un encanto es un muchacho lindo lindo y muy valiente también que lo sensibilicé con el tema ya las estaba multando para que fueran no le dije no Marco no ven las multes aquí están en una situación tan escondida tan a veces duermen ellas dentro del mismo hotel en donde las contratan de lo que tuve conocimiento después cobran entre 120 y 130 pesos el servicio el hotel les cuesta o el cuarto de hotel 80 pesos más lo que les cobraban los policías y agentes ministeriales lo de dos servicios les quedaba una cantidad muy reducida entonces le dije no no nada más vamos a poner para tenerla por cumplida que si ellas quieren ir por ellas que no se las pueden negar pero no me las multes porque no se presentaron entonces eso es todo por mi parte y gracias por su presencia agradecemos a la jueza Paula García Villegas su participación y definitivamente estoy convencida como lo dijo la magistrada otra hora y como lo dijo la jueza García Villegas que es gracias a las demandas que presentan las ciudadanas y los ciudadanos que los jueces podemos expandir los derechos que las personas tienen y que definitivamente estamos justamente para servir a la ciudadanía a continuación y ya vamos un poco sobre el tiempo le doy la palabra al juez José Ezequiel Santos Álvarez si no le importa sin mayor presentación porque es más importante lo que usted nos cuente de su sentencia muchas gracias primero no quería yo presentar ninguna de las sentencias a la MIP para que concursara porque sentía yo que no no me tenía yo que lucir pero finalmente me dijeron es que esto no nada más es de todo el juzgado e incluso el reconocimiento tampoco lo quería yo poner ahí en el juzgado pero me insistieron bueno no soy dado a la publicidad esta sentencia ya se fue la segunda en este caso se trata de una muchacha casada 20 años en ese entonces 2012 en la ciudad de Cuatepec con una ahora sí casada en la ciudad de Cuatepec con un muchacho mesero tienen una niña pero este ella vivía en un ciclo de violencia periódicamente el muchacho la golpeaba llegaba a la casa tomado exigía de comer no le preparaba los alimentos y generalmente la golpeaba hasta que un día de que él queda de llevarla a la feria de Cuatepec incumple llega tomado le pide de comer ya no traía dinero se hacen de palabras y la comienza a golpear y ella en el en la inercia de irse hacia atrás es un cuartito muy pequeño este pues se va y al tratar de detenerse su mano encuentra obvio un puñal un cuchillo de cocina y le da el primer el primer golpe con el cuchillo y le dice él te voy a matar eso no está en el expediente así muy claro pero si se advierte y luego me enteré también de esto entonces por miedo este pues la sexta la segunda y la tercera puñalada y le perfora el pulmón uno de los pulmones y este pues al ver esto se espanta trata de esconder el cuerpo debajo de pues de la cama un cuartito pequeño que cosa puede esconder finalmente va con su mamá y le dice oye acabo de matar a mi marido y dice ve y entrégate se va y se entrega y obviamente un caso más resuelto por la policía municipal de Coatepec este y la ponen a disposición el ministerio público el ministerio público encuentra elementos obviamente por el delito de homicidio y finalmente la la jueza de Coatepec dicta auto de formal prisión ya con nosotros este y advierto esta situación yo creo que aquí hay que reconocer como juzgadores varias situaciones uno los estereotipos al que están sometidas las las mujeres en este país en nuestra sociedad y este dos los estereotipos que nos arrogamos nosotros los hombres los varones y este y como jueces que somos ciegos ante muchas situaciones fuimos ya en esta segunda resolución tratamos de ir guiando al juez diciéndole qué cosa era el género qué era la diferencia entre género y sexo violencia de género qué era el ciclo de violencia leímos el marco normativo el internacional el nacional y el local le dijimos porque el auto lo dictó por homicidio doloso con calificativa de traición y sí al ser calificado en este caso lo consideró traición este y alevosía dentro de la estructura de la sentencia le después de decirle esto le le hicimos una precisión espérate por cuanto hace la traición tienes que ver quién fue el que violó la seguridad prometida al otro sí también ventaja este tienes que analizar esto quién fue el que violó esa esa seguridad si fue ella al privado de la vida o fue él previamente al estarla sometiendo a ese ciclo de violencia de hecho ella le fue a pedir ayuda a su suegra y le dice pues voy a hablar con mi hijo a ver si es cierto y previamente también había ido a hablar con su mamá y le dijo a la mamá pues bueno es tu marido trata de no hacerlo enojar son los antecedentes también por cuanto hace a la ventaja le dijimos al juez oye espérate observa bien que conforme al ciclo de violencia ella ya estaba en una desventaja por eso le hicimos le tratamos de hacer ver en esto al precisar primeramente estos conceptos genéricos de lo que es la perspectiva de género quién estaba arriba y quién estaba abajo en ese esquema de poder de sometimiento fíjate quién era el que tenía la ventaja o si estaba en una paridad porque ella previamente ya estaba sometida tan estaba sometida que tenía miedo lo único que hizo es ponerse en una igualdad al tomar ese cuchillo fueron estas cuestiones las que se abordaron en la sentencia se le dijeron al juez obviamente que se le dijo también se le exigió que se reconociera qué tipo de estereotipo era el que tenía ella y si ella también aparte sufrió una violencia económica al finalizar la sentencia le dimos participación a lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que conforme a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ejerciera sus atribuciones también se le vinculó al Instituto Veracruzano de las Mujeres para ese mismo efecto y al sistema de desarrollo integral de la familia del Estado para que le diera protección tanto a ella como a la niña porque tenía una niña me llamó la atención ella menudita muy delgadita salió en los periódicos pues él sí estaba corpulento pero obviamente que en mi concepción ella no lo quería matar y eso se lo se lo reflejé en la sentencia de lo que ella quería era terminar con la violencia y la única manera que encontró fue el puñal obviamente que la segunda fue por la amenaza que recibió te voy a matar y cualquiera dice no pues sí y más una mujer ojalá y este esta sentencia hubiera tenido un desenlace tan afortunado como el de la doctora este desgraciadamente al dar cumplimiento porque nosotros somos un juzgado auxiliar al dar cumplimiento el juez de primera instancia ya luego cambió mi homólogo auxiliado tuvo por cumplir la sentencia entonces este una de las cosas que me llamó la atención y que le decía yo al personal el juzgado bueno es que yo me quiero dar de topes en la pared la justificación del juez de primera instancia que dijo no, no había violencia económica porque él llegaba y le daba su quincena cuando le dijimos observa que en su declaración preparatoria ella dijo que es ama de casa que no trabaja y que tiene una niña y que se dedica siempre al cuidado de la niña y el que trabaja es él todo eso se le fue reflejando en la sentencia por cuanto hace la traición dijo no la que incurrió en traición fue ella porque ella tenía el cuchillo primero y fue la que lo mató y además tenía la ventaja por tener el cuchillo y fue una sensación que tuvimos con este cumplimiento que de plano si me atreví creo que no lo debe hacer un juez pero un juez también es parte de la sociedad y está excluido tiene que estar al tanto de lo que sucede me acerqué con con la ONG que representaba esta niña y le dije a Adriana porque es la equifonía se llama la ONG y la encargada la que preside equifonía es Adriana le dije oye no te quedes con los brazos cruzados hay un recurso de inconformidad desafortunadamente lo promueve el abogado porque ella esa ONG se apoyaba con un despacho de abogados digo no no que no lo hagan ellos van y presentan el recurso del abogado en la corte cuando se va a la corte dicen no no hay legitimación se regresa al tribunal colegiado y el tribunal colegiado en un parrafito así dijo en boca del río pues si se debe tener por cumplida porque el juez de distrito tuvo por cumplida en sus términos conforme a la sentencia amparadora entonces la verdad en muchas situaciones yo me siento con una frustración y no es que venga aquí a expiar una culpa o a exponerle esto pero considero como dijo Paula ya que me dio esa oportunidad de llamarle tutearla el juez debe estar haciendo su trabajo todos todos he tenido muchos problemas porque hay otra sentencia que participó en el otro rubro el de una niña que fue abusada por su tío una muchacha fue abusada por su tío va al ministerio público el ministerio público la convence de que otorga el perdón otorga el perdón le hace firmar el convenio en el convenio ambas partes se reconocen la personalidad con que se ostentan este yo soy jarocho entonces a veces me expreso muy burdamente digo bueno que con que calidad se ostentaba ella se va al recurso de ah da este tiene por no no ejerce la acción penal porque obviamente hay desistimiento el otorgamiento del perdón y el convenio presenta la queja se va a la sala constitucional del tribunal superior de justicia del estado de veracruz que es la encargada constitucionalmente local de velar por los derechos humanos y que creen que resuelve la sala está bien el nuevo ejercicio de la acción penal entonces en esa en la mayoría de las sentencias en esta no lo hice yo estoy partiendo mi sentencia lo que hago primero analizo conforme a lo que es el interés jurídico y el acto reclamado cuando observo que hay violaciones a derechos humanos me voy a otro apartado ya termino mi análisis de constitucionalidad del acto reclamado y me meto al estudio de la violación a derechos humanos y ahí comienzo a vincular a las autoridades e impongo medidas de no repetición como son una educación continua para todos los jueces y en el caso de los ministerios públicos a las procuradurías y a otras dependencias todas estas sentencias me han sido recurridas por el tribunal superior de justicia y los tribunales colegiados de circuito me han revocado esa parte porque dicen que me excedí de la litis lo que no observan es que no es parte de la litis a mi consideración estoy en otro en otro aspecto ya actuando de oficio porque recordemos que también los jueces de amparo tenemos el control difuso y el control difuso se ejerce de manera vertical y horizontal por todas las autoridades aquí no no se hizo pero si se vinculó a esas autoridades externas finalmente se da por por cumplir la sentencia viene la inconformidad también este pues improcedente y el despacho de abogados contra el nuevo auto de plazo constitucional presenta la demanda de amparo pero que creen que sucede después de estar batallando dos años con este asunto y dándole esta perspectiva es sobreseído porque se presenta fuera el plazo constitucional de plazo para presentar la demanda entonces este la verdad si he venido aquí a comentar esta sentencia y a darle esta visión de lo que se ha estado haciendo en el juzgado es porque si me interesa que estemos capacitados a mí previamente a los protocolos que expidió la corte y es mi es mi tema de tesis de la Flaxo es que previamente se nos hubiera capacitado estamos batallando mucho en provincia batallando mucho con las autoridades hay este desde tortura cuando se les pone a disposición a los detenidos a los jueces de primera instancia de repente le informan que ya no están en el reclusorio y no saben de repente aparece bueno es un relajo todo es un relajo en provincia y más esto la manera en que yo he observado en que termina la violencia de género es de dos maneras que la mujer prive de la vida a su pareja o se suicide que así es como termina en Veracruz o finalmente él la termina matando también es la otra entonces a mí si me preocupa este tema este accedí a compartirla con Amig estoy aquí precisamente por esto se le trató de obligar al juez de primera instancia finalmente no se tuvo el apoyo institucional de los otros compañeros pero creo que es por falta de capacitación para mí la capacitación es muy importante es trascendental es continua y en el juzgado todo el personal llevamos dos rubros de capacitación perspectiva de género y derechos humanos en uno y juicios orales en otro en la sentencia se han visto reflejado esto no se han metido a compartir con Amig por la idea cerrada que he tenido pero tengo otras que también si este año se abre también las pondré a disposición y para mí es muy importante que los jueces admitamos y reconozcamos los estereotipos y el sometimiento de la mujer a la violencia de género en nuestras sentencias yo me apoyo mucho en una jueza canadiense que dicen que los jueces deben de ser capacitados y capacitados de manera permanente desde que se inicia hasta que se jubile y creo que es lo que se trató de reflejar aquí se trató incluso no tan solo de ayudar a esta muchacha sino que fuera un ejemplo para la sociedad veracruzana las autoridades locales se han empeñado en en obstaculizar que se le exijan las medidas de no repetición sobre todo la capacitación se oponen muy 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 fuerte no quieren que se les que se les exija pero como yo soy muy chismoso y no me dejo finalmente solicité a la suprema corte por conducto de cualquiera de los ministros de la primera sala que si a bien lo tenían se ejerciera una facultad de atracción en un asunto de un niño también que por impericia de los médicos de amputar un brazo negligencia este y mala una actuación dolosa para los familiares este para que se abordara el tema de las medidas de no de no repetición y sobre todo cuando no se está ejerciendo la acción constitucional del amparo para defender este los derechos humanos no sino que cuando el juez de distrito advierte y lo plasma en la sentencia así le salió la sentencia de de la otra persona que les comenté que también entró a concurso con medidas de no de no repetición ahí no la recurrieron pero no hicieron nada y ya no supe del cumplimiento porque a mí ya no me toca exigir cumplimiento soy juez auxiliar le toca a mi compañero y él es el que se encarga le damos seguimiento a través del CICE y ahí cada vez que abro el CICE es un golpe más al hígado pero al mío por la manera en que se tienen por cumplidas se está se está haciendo esto créanme que así como me estoy quejando reconozco que hay muchos compañeros jueces y magistrados que también se están capacitando y se están capacitando en la FLAXO la FLAXO es garantía y no llevo ninguna comisión pero soy egresado de ahí y me ha servido de mucho me ha servido de mucho porque como hombre también me ha ayudado a reflexionar muchas cosas a quitarme muchos atavismos tengo muchos más que quitarme y este y esto es un ejercicio que a diario lo estamos haciendo en el juzgado y por eso vengo aquí a compartirlo muy poco la sentencia no quiero aburrirlos más la sentencia es pública la traigo en mi correo la comparto creo que ya la tienen aquí creo que ahí están muchas de las ligas en las que hicimos las consultas del marco teórico del marco normativo de lo que es los estereotipos etcétera para que vayan a las fuentes de las consultas se está se está haciendo esto precisamente para insisto evidenciar que la mujer mexicana y el acceso que tiene a una justicia efectiva es invisible es invisible y puse el ejemplo de la otra muchacha porque con eso se está invisibilizando a la mujer todos los días de manera estructural y creo que tenemos que romper con esas estructuras y me da mucho gusto que no tan solo en el poder judicial vi las resoluciones que fueron del tribunal agrario del electoral del fiscal de magistrados locales de jueces locales así como que hay muchos que no lo hacen hay otros que sí lo están haciendo el estatuto del juez iberoamericano nos exige que si nuestro patrón no nos da la capacitación nosotros la tomemos me decía mi mamá lo que no deja dejarlo y si no te gusta pues vele caminando mi niño yo me quería nada más con ella entonces tengo muchas muchas cosas de lo que me decía entonces como a mí no me gusta la capacitación que me están dando yo la tomo por otro lado y la busco precisamente para ayudar en muy poco ¿no? y este y creo que con eso termino gracias por invitarme gracias a ustedes por escuchar este breve resumen cualquier cosa que necesiten que si hay alguien de aquí que sea litigante yo creo en el litigio estratégico así como creo en una práctica judicial especializada porque van de la mano litigio estratégico y práctica judicial especializada es como se debe de tener nuestro sistema de justicia porque si esto se tuvo que hacer esta sentencia con suplencia de la queja porque el abogado no nos dijo absolutamente nada entonces pues creo que por mi parte ha sido todo espero no haberlos aburrido mucho y este muchas gracias por haberme invitado agradecemos la participación del juez José Ezequiel Santos y bueno yo coincido con él en que la capacitación es muy importante pero también es más importante ese cambio de mentalidad que nos hace falta y no nada más a los jueces y magistrados sino también a ministerios públicos porque como usted bien dice todavía llega uno al ministerio público y todavía le dicen a uno ay está segura señora pero al rato ya se va a reconciliar con su esposo digo desafortunadamente todavía son cosas que este que en la práctica se dan y ojalá de verdad algún día no solamente erradiquemos la violencia contra las mujeres sino la violencia en el mundo muchas gracias y gracias a nuestros participantes del día de hoy aplausos 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 Gracias.